En contraste estrenos. A Canal 44 regresa un lugar fantástico, donde grandes amigos te esperan para bailar, cantar, pero sobre todo ser feliz. Plaza Sésamo. Ahora las mañanas del fin de semana serán mucho mejores en compañía de tus personajes favoritos, con los que jugar a aprender es muy divertido. Plaza Sésamo. Totalmente en HD. Plaza Sésamo.